Música Acepto el reto de Bordón Mi nombre es Alberto Romero, soy del restaurante Casa Gabriel en Gijón, en la carretera de la costa número 85 Nos distinguimos sobre todo por los pescados y mariscos del Cantábrico que vienen directamente del barco al restaurante Aquí os presento el pincho de la casa que se compone de una merruza con una vinagreta de manzana y una brocheta de gambas Gostaría que montarles el pincho más que por la regionalidad, por su sabor Entrega el reto Música 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 Música